En estos últimos meses, bueno, seguimos trabajando en esta temática tan importante donde nos ocupa de llevar adelante la tarea de atendernos a los casos de violencia intrafamiliar acá en la Comisaría de la Familia. Estadísticamente les puedo contar que llevamos alrededor de 800 denuncias en el marco de la ley 3040 y alrededor de 233 denuncias penales que son derivadas de esa situación que comenta la persona en situación de violencia y más de 800 exposiciones policiales que dan cuenta en su mayoría sobre inconvenientes en el cumplimiento de las medidas cautelares donde, bueno, las partes acuerdan cierta comunicación, pero no se llevan adelante como lo han pactado. Bien, recordemos el trabajo que se hace tanto en las fuerzas, en las escuelas, esto capacitando personal. Sí, sí, la Comisaría de la Familia tiene un área de capacitación que, bueno, concurren a los colegios, generalmente hacen hincapié en tercer año, cuarto y quinto año de los secundarios, no marcando estas cuestiones, ¿no?, de poder elegir correctamente a quien eligieran como su pareja, de tener un vínculo sano, que implica llevar adelante más allá de esa relación de noviazgo, para que puedan pensar, planificar, tener en cuenta qué sucede cuando están los hijos, es otra responsabilidad, es tomar de otra manera nuestra vida. Entonces, el área de capacitación se acerca a los jóvenes para que ellos puedan construir una relación sana. Bien, por otro lado, bueno, se anunció hace muy poco capacitaciones con la ley Micaela, en los trabajadores municipales, digo, esto también se capacita a trabajadores de las fuerzas. Sí, sí, de hecho, bueno, hace años que se está implementando que para el ascenso, cada empleado policial tiene que tener aprobado el curso de la ley Micaela. Creo que es un compromiso general para la sociedad tener la perspectiva de género que plantea la ley Micaela, no mirar con, o sea, tener una mirada crítica de todas las situaciones que implique la relación entre parejas. Gracias. 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 Gracias.